¿Qué es el hogar del niño Santa Teresa de Jesús? Sí, efectivamente tuvimos la participación de otras entidades. El hogar del niño Santa Teresa de Jesús, la representante de Alpi, y ahora van a dar el testimonio el representante de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos y la representante de Fundación NOVAC. La verdad que ha sido una jornada muy fructífera y que nos impulsa a seguir haciendo más jornadas porque nos falta mucho por aprender y poder volcarlo a nuestras instituciones. Estas serán las segundas jornadas sobre capacitación dirigencial que se realizan. O sea, lo que ha ocurrido el día de hoy a través de lo disertado por el ingeniero Raúl Burgos, como toda jornada siempre implica aprendizaje, nos hace reflexionar, pensar, y todo esto redunda en que después tenemos que reunirnos para recapacitar por todo lo que se ha aprendido y poder nosotros desarrollar, poder si es posible aplicar, que eso sería lo ideal, lo que se ha dicho en el día de hoy. La verdad es que estamos muy satisfechos de esta actividad porque un poco expresa el espíritu de lo que es Fudeca en Cañada, ¿no? O sea, la Sociedad Suiza, bueno, a través de Marta recurre a nosotros para organizar, para que los apoyemos justamente en la organización de esta jornada. Y bueno, nos pusimos a trabajar en eso y ahí fue donde pensamos en la gente de la Universidad del siglo XXI, que con quienes trabajamos cotidianamente para poder lograr traer una persona como Raúl Burgos, que tiene una interesantísima experiencia en lo que es gestión de responsabilidad social, de organizaciones de la sociedad civil, experiencia, digamos, por lo que vemos, teórica y también práctica, ¿no? Entonces, un poco cuando suceden estas cosas nos sentimos, sentimos que estamos cumpliendo con nuestros objetivos o con nuestra misión, que es fortalecer los distintos sectores de nuestra ciudad y en este caso contribuyendo con una institución de nuestra ciudad que es la Sociedad Suiza. La verdad que siento que en lo personal, ¿no? Porque hoy hablamos de misión, visión, valores, proyectos, si uno está a una altura de la etapa de la vida en la que también quiere trascender, ¿no? Entonces, en este nivel particularmente siento que uno cuando tiene tanto acumulado tiene que desesperarse por compartirlo, ¿no? Es decir, no, vale el esfuerzo del viaje para estar en este espacio porque siento que una vez más me dieron la posibilidad de sentirme bien compartiendo lo que sé y tengo. Si me lo llevara a la tumba sería un desperdicio y para mí también sería una frustración, ¿no? Ingeniero, cuando hablamos de capacitar gente para el plano dirigencial, las distintas geografías tienen su propia impronta. ¿Eso se puede adaptar un tipo de charla a cada lugar cuando usted va? Sí, hoy casualmente lo hablamos porque en realidad, sin profundizar en el tema de la territorialidad de cada una de las asociaciones presentes o las personas que vienen en representación, sí hablamos de la necesidad de la articulación local en programas de desarrollo local que o existen o hay mesas de trabajo o por ahí, ¿por qué no promoverlas, no? Y esto tiene que ver con la necesidad de articular en el impacto querido en el territorio al que pertenece cada una de las asociaciones. Si eso no sucediera, creo que estaríamos hablando muy en lo general sin poder bajar al territorio. Lo cultural creo que tiene mucho que ver y el dirigente tiene que poder, hoy hablamos de leer el contexto, saber qué pasa, qué sucede en el lugar, con quiénes me encuentro, quiénes suman y contribuyen en el proyecto en el que estoy y a dónde sumo y contribuyo en el proyecto que yo quiero. Son análisis que el dirigente tiene que tenerlo presente, ¿no? No podemos descontextualizar de eso para poder mirar el camino recorrido más allá de que uno aspire y tenga hoy un proyecto de país compartido o no, pero creo que hay una propuesta de, y uno lo ve hoy, lo comentábamos también en la capacitación, hay una propuesta de proyecto de país, ¿no? en el cual uno empieza a ver que no hay, no es una lotería, no es una decisión sin rumbo, uno puede estar acordando, ¿no?, con una u otra propuesta, pero sabe que es lo que se busca y se pretende desde la dirigencia y desde la ciudadanía para, digamos, colectivamente pensar en una propuesta de bien común. ¡Gracias!